bueno muchachos esta vez vamos a jugar con la nueva arma que me regaló balov vamos a jugar un kill creek bueno todos somos advance de este lado vamos a jugar con esta arma la está bastante buena la sb blizzard 108 creo no estoy correcto si la 98 sb 98 esta me la regaló balov por el evento que hubo el ahora adiós por el evento que hubo de fm fm es con los players fm gm con los players vamos a ver gente para acá guapo siento algo raro no sé no he jugado en bueno me acabo de levantar de hecho estaba grabando lo del evento de harley queen y pues nada dije voy a grabar quiero empezar a crear una sección mejor dicho para que ustedes estén un poco más al pendiente de lo que está sucediendo en con las armas no obviamente con la información requerida de los eventos pero él también este quiero que ustedes vayan viendo por lo menos cada cada arma ahorita voy a jugar con eso otro día voy a sacar otra arma y así no se va a tratar solamente de d opa rico de usar un arma en específico como voy a usar la sb 98 blizzard y no me voy a tener que enfocar solamente en esa arma no puedo usar cualquier otra pero siempre tengo que ser mi mayor kills con la arma que estoy dando a promocionar no por decirlo así venga deja de campear pelotudo dale vamos allá ya te vi ya te vi pinche campearito campearito que no sé por qué le gusta ponerse allá así siempre no es para si opa no es para no bueno 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 a ism 200 guili 4 para que la mina que había dejado ahí no mejor no joda bueno como les comentaba quiero crear esa nueva sección obviamente estoy pensando de sacar un top 5 aquí que granada más basura tira la papu eso que estoy tratando estoy pensando 4 4 4 que fue eso estaba afuera no joda estoy tratando o por lo menos aquí hay alguien porque tú matas a mi compañero pelotudo en la pata tómala te dejé sin pantorrilla y quiero crear una nueva sección en el canal por lo menos de top 5 mensualmente depende de cómo la gente esté enviando los 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 vídeos al correo porque voy a crear un correo donde ustedes me pueden no hay me quedé trabado loco este este no es un evento es como una nueva sección para el canal no sea de que ustedes envíen sus mejores partidas porque no quiero que envíen salando libros así estilo under con youtube que el tipo sólo pone el top 5 de los mejores en bolivia bolsas oye no gran body blood body por bloque me sistema sino que sea como las mejores partidas para ti tu mejor partida y voy a tomarlo obviamente la mejora de la peor a la mejor o para no sonar tan discriminativo del de la menos usted a menos proba la más pro de la número 5 que es como la más normalista a la número 1 o para que él y me matado a éste a la más pro que es la número 1 este me da miedo para buena era mi multi era mi multi para mí es un reto jugar con la acá sin sin mira normalmente siempre me pongo la mira y la abuso no obviamente para que me voy a poner la mira si no la web y la mira 70 y la 74 m 20 para acá la 74 m siento que es un poco más ligera y el tiro un poco más preciso obviamente si tiene su su hoy un disparo atrás un disparo atrás donde hola guap 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 da en serio noruego como les comentaba la laca 74 m bastante bueno tiene una más de 43 si no me equivoco una más de 43 algo que la 74 u tiene un 40 nada más de más o sea 33 balas si está tocado con dos balas matas a tu oponente están alzamos hablando de 86 de daño por dos balas no más mira uy tres balas le pegué tres balas una bala en serio este me gusta pero no me gusta esa recarga es la uff no no ese me voy a matar asómate perra muere tío ese 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 uyyy damián me mató a él mataron rayos si te maté perrita uyyy en la pierna que tiro más de suerte ese siempre hay alguien que se come las minas aquí no hay otro más inteligente que la ve y la destruye pero normalmente siempre alguien alguien cae así que bueno vamos 69 de 61 no es la gran cosa nos están topando pero es por ese tal m m 200 gili que se está defendiendo bastante tiene la mochila de lo tomé cueste mento me cuyo que no lo había visto pero hay otro que estaba por aquí que le disparó a mi compañero y estreme o ya te vi toma la que es tuya pepa pic y estaba haciendo ese galo del perrón está haciendo como un estilo de crows spam no por hacia los lados 20 porque no le pegó guata pongo ven vamos a pegar joder White what what esto es en serio venga está campeando ahí hay no vi este knight movimiento no oya te vi que te si salió uno salió uno hola bebe oh my god qué buen tiro Toma, la que es tuya Galo, perrón No me vio, está viendo el arma Multi Uy, hay uno, hay uno No, 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 proteja Ay, me pegó, me lo logré, me logró pegar Me logró pegar Hey, Teris me está hablando Hola, hola Teris, Teris, ¿qué tal Teris? Baja, baja, baja Oye, que hay uno, aquí me está viendo este Ah, no, ya no, ya no Tómala Teris, Deteris Double kill No, pinche ese QB, en serio Que detesto esa arma Sí Yes Estoy grabando Sí, 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 sí What? What? ¿Se mató? Ay, qué meco Eh Ok, Teris Hi, Teris Hi, Deteris Say hi For YouTube Ok, amigo Vale, vamos Vamos a ver si le pego No, no, le voy a Tírala, tírala No, qué meco ¿En serio creíste que ibas a tirar una granada Y iba a pegar? No, no, era obvio Era, era obvio Damian Nick No entiendo cómo hay gente Que... Uy, le pegué No, no, no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Se llevó una Ah, lo mataron Lo mataron Ay, GG Bueno, chicos Espero que el video les haya gustado Eh Oh, no me subieron Digo, no me bajaron No me bajaron Pero cómo Sniper Porque Sniper era Advance Ah, era Advance Bueno Ok, vamos a ver Oh, Teris Me mandó la solicitud Bien Ya, aceptado Papu Aceptado Hi, bro Hey What's up, nigga No, mentira Hey, bro Bueno, Teris Un saludo para ti Te estoy escribiendo aquí por mientras Eh Nada, chicos Espero que el video les haya gustado Ya creo que Lo mencioné Si, ahora voy a subir el video, bro Ahora voy a subir el video, bro Así que espero que te suscribas, bro Si, Tetris Teris Te tomé cojada Coño, que no puedo escribir Chingada madre Yo a ti Ah, mentira Que caiga Bueno, chicos Espero que este video les haya gustado Recuerden darle like Si les gustó el video Y si no Pues no le den like Ni pero tampoco le den dislike, chicos Por favor, no sean malitos Y suscríbanse al canal Si no lo están Así que nos vemos Hasta la próxima Chao, chao Chau Chau